Y se ha hecho natural, es que muchas familias, millones de familias de nuestro continente viven en forma vergonzosa. Y imaginar de que en una mañana helada como esta hay muchas familias de nuestro continente que están padeciendo vergonzosamente de la falta de una vivienda, al menos de vivienda emergencia. Y es por eso que estos trabajos de invierno, de un techo para Chile y un techo para mi país, entre los chilenos y los argentinos, vamos a realizar una operación en el norte de Argentina a partir del 22 de julio hasta el 31 de julio. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Primero que nada agradecer la colaboración de la Fuerza Aérea y en especial del Ministro de Defensa y que nos ha facilitado el poder trasladar materiales necesarios para esta operación de construir 286 viviendas de emergencia en el norte de Argentina. No me queda más que agradecer, solamente agradecer, y más que agradecer lo que estamos haciendo, no solamente en catástrofes naturales, sino en forma permanente y en ayuda a los más desposeídos de nuestro continente. Muchas gracias. Bueno, en mi carácter de comandante jefe de la Fuerza Aérea, yo quiero decirte que para la institución, hoy día es un privilegio, un agrado y una gran alegría poder contribuir a esta iniciativa del Ministerio de Defensa y de un techo para mi país de poder ayudar y llevar ayuda humanitaria a un país hermano de la región. Como en muchas ocasiones, lo han hecho países en ayudar a catástrofes nacionales cuando nuestro país ha sido azotado por una de ellas. Adicionalmente, en el marco de la responsabilidad social de la Fuerza Aérea de Chile, creemos que esta iniciativa es tremendamente importante porque nos permite, no solo ayudar con los medios aéreos, sino también con la participación de nuestros jóvenes cadetes y alumnos de las escuelas matrices, también incentivándolos a participar en esta iniciativa tan loable. Muchas gracias. Para finalizar, se dirigen a los presentes el señor Ministro de Defensa Nacional, don Andrés Alamán. Hace apenas un par de semanas estuvimos en Buenos Aires y suscribimos en presencia del Secretario General de las Naciones Unidas la Fuerza Binacional Cruz del Sur. Dijimos en esa oportunidad que Chile y la Argentina, al suscribir a esta fuerza, se transformaban en dos países exportadores de la paz. Porque precisamente esta fuerza binacional es la primera fuerza que se constituye en el mundo a disposición de Naciones Unidas, precisamente para poder contribuir a misiones humanitarias, de ayuda humanitaria y de paz. Esta iniciativa es de gran importancia. Lo que están haciendo los jóvenes chilenos y los jóvenes latinoamericanos, porque Un Techo para mi país funciona en 19 países, es compartir y exportar solidaridad y compromiso social. Por lo tanto, es de una gran importancia. La Fuerza Aérea de Chile, como ha dicho su comandante y jefe, tiene una acentuada responsabilidad social e institucional que se expresa en la forma en que colabora a iniciativas de esta naturaleza. También es muy importante para nosotros que, por primera vez, pero esperamos que esto sea una tendencia hacia adelante, jóvenes de las escuelas matrices, de la Escuela Capitán Ábalos, de la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea, estén compartiendo este esfuerzo solidario con los jóvenes voluntarios de un techo para Chile y, en general, de un techo para mi país. Que los jóvenes de las instituciones de la defensa, con los jóvenes organizados de la sociedad civil, compartan estos principios, compartan estos valores y compartan este compromiso social, es un gran activo para el país. De manera que queremos reiterar la buena disposición del Gobierno, del Ministerio de Defensa y, en particular, de la Fuerza Aérea, para continuar sacando adelante estos proyectos. Felicitar a Un Techo para Chile, a Un Techo para mi país y, fundamentalmente, a todos los jóvenes que están haciendo durante estas vacaciones de invierno este trabajo voluntario tan importante. Muchas gracias. ¿Estás nervioso, Clíos? Súper nervioso. ¿Por el viaje? Súper nervioso. ¿Tienes frío? Hay parte de mi cuerpo que ya no siento. Muy bien. Buenas fotos. No, es una muy loca la... Dale. Dale.